Lo que se siente estando así es para hacerte más fácil, como si fuera que te envolves con una sábana o con una frazada, todo tu cuerpo, te enrollas y no te puedes mover. Estás ahí sujeto y no puedes hacer nada. Eso es lo que yo siento constantemente de acá para abajo. Obviamente mis piernas se mueven, pero son involuntarios los movimientos. Aquí es donde estoy normalmente. Mira estos movimientos. Ahora relaja. Yo en esta habitación no puedo hacer prácticamente nada solo. Necesito ayuda para que se me pase a la cama, para pasarme a la silla, para pasarme a la silla de ducha. Necesito ayuda para prácticamente todo. Yo salí de la facultad, agarré mi moto y tomé el camino para venir por Acceso Sur. Antes de llegar a la zona del accidente, yo paré un ratito, le mandé una nota a mi tío. Le dije, hey, tu computadora tenés voz, acordate de traer. En ese lapso de tiempo, me volví a arrancar y un rato después él me respondió, pero yo ya me había accidentado. Después de una curva bastante oscura, había tráfico. Yo fui frenando y como una persona normal y yo escucho un ruido de un freno y automáticamente me veo en el suelo. Y yo no sabía qué pasaba, no sentía nada. No sabía cómo estaban mis brazos. La gente venía, me gritaba alrededor. Era impresionante todo el caos que se había formado. Porque no solo me chocó a mí, le chocó a otra persona también, otro que iba en moto. Él en el momento del accidente, sí estaba borracho. Tenía 0,90 y algo. Pero casi uno, por así decirte. No sé cómo estaba manejando en ese momento. Y luego le pido que me saque una foto a mí, salgo sonriendo. Porque yo no quería que la última foto que haya así de mí sea triste o algo así. Salí sonriendo. Hubo mucha repercusión por eso. Es que yo en los primeros momentos era consciente de lo que me pasó. Yo estaba totalmente consciente. Porque sabes que pasa algo malo cuando tienen que sacar al doctor para hablar con tus familiares. Y nos lo dicen delante tuyo. Yo quería saber qué pasaba. Y mi mamá entraba con lágrimas en los ojos. Tranquilo, todo está bien. En ese momento te das cuenta de que nada está bien. Los brazos tengo un poquito más de libertad ahora. Pero este movimiento puedo hacer por ahora. Antes no podía hacer. Porque tengo un poquito más desarrollado también estos movimientos. Pero si yo traigo el brazo acá, ya no lo puedo llevar. Tengo que tirar de hombro. Empujarme o con la otra mano, así. Para poder estirar. Porque hay algunos músculos que no funcionan correctamente. Bueno, estas cicatrices son de una transposición nerviosa. Que me hice en el Hospital Nacional de Parapléjicos en España. Sería básicamente para que yo pueda tener movimiento en las manos. Se cambian los nervios del lugar. Y la verdad que al principio no me gustaba tener estas cicatrices. Pero ahora vivo con ellos, me gusta bastante. Quería taparlos con tatuajes. Pero por ahora se van a quedar así. Porque son como marcas de guerra. Entonces, así también tengo de qué hablar. La persona que me chocó se llama Hugo Cardoso. Yo no me llegué a involucrar mucho en el caso. Pero por ahora sí más. Porque al estar en el estado en el que estoy, muchas veces no puedo dormir. Y me trabaja demasiado en la cabeza. Estoy pensando, pensando, pensando. No duermo. De repente los problemas familiares también se acumulan. El dinero. Y no se hizo cargo de nada. Y tengo un gasto mensual importante. Es como estar encarcelado en tu propio cuerpo. Es demasiado difícil. La verdad que el proceso de aceptación fue muy difícil. Yo sufro en silencio. Porque por más de que yo diga a mis familiares que quiero volver a hacer algo que antes no podía. Ellos no pueden remediar y yo tampoco. Entonces, lo que hago es llorar de noche. Solo. Debajo de la ducha. Y a seguir. Un ratito y, como se dice, una lloradita y a seguir. Porque no vas a remediar. Es imposible. Entonces, claro, yo, por ejemplo, no puedo pulsarme. No puedo irme hacia arriba. Es complicadísimo. Estoy trabajando en eso porque sé que se puede. Hay muchas personas que pueden con eso. Yo también voy a poder. Yo también voy a poder. Gracias.